Cuando usted me pregunta, Claudia, si voy a denunciar por espionaje, yo le digo que en este momento no tengo elementos para hacerlo y que tengo respeto por la gobernadora del Estado de Campes. No creo que la ilegalidad deba de ser un fin de la democracia. No creo que los fines del Estado se puedan lograr con actividades ilegales. Creo en la legalidad, creo en el Estado de Derecho. ¿Va usted a tolerar el espionaje político para destruir su aspiración? No, eso téngalo por seguro. Eso téngalo por seguro. Nunca he tenido temor, no tengo miedo a nadie ni a nada. Yo espero que la unidad prevalezca por encima de la insidia y la infamia. Pero si no fuera así, tengo mis derechos a salvo. Es decir, denunciaría. Voy a dejar mis derechos a salvo y actuaré conforme a la ley y conforme a la Constitución en el caso de que se presentara algún evento en mi contra. Sale un audio ilegal y denuncia. Es que la ilegalidad no debe de ser una clave del éxito político. La ilegalidad debe de castigarse. Cuando ya se acude al espionaje o a la intervención de comunicaciones privadas para fines políticos, es ominoso. No es un fin democrático. Yo he sido espiado durante muchos años por el PRI y por el PAN cuando era opositor. Nadie debe de estar sometido a eso, nadie. Hasta el peor adversario político nuestro no debe de sufrir ese tipo de conductas ilegales, de nadie. Nosotros fuimos víctimas de eso muchos años, víctimas. Y creo que no es bueno que ahora seamos victimarios de los opositores o de los propios simpatizantes del movimiento e integrantes del movimiento. Y estoy convencido que lo que le urge al país es reconciliación. No más odio ni rencores. No más odio ni rencores. Gracias a todos. ¡Gracias!